La noche de carnaval Con muchísimo ritmo Un trabajo De hace mucho tiempo De esta banda que ya viene Llegando al escenario Esta es su cortina de presentación Señoras, señores En los carnavales torregos En aquel febrero de 2016 ¿Te acordás? Mirálos, ahí vienen cruzando la calle ¿Te acordás? Cuando venían cruzando la calle ¿Te acordás cuando pusieron La cortina que nos presenta? ¿Te acordás la noche De carnavales Que estaba en laucha y en señela Haciéndole el sonido? ¿Te acordás que bailamos hasta la madrugada? ¿Te acordás la noche De los carnavales Que tocó? ¡Pecadora! ¡Pecadora! ¡Arriba el aplauso! Hace mucho, mucho tiempo Mucho tiempo atrás No sabemos si a Dios No sabemos si a Dios o a quien Se le ocurrió crear un planeta Se despertó el tipo Se despertó el tipo y dijo Voy a hacer un planeta Puso lagos Puso montañas Arroyitos Vio el planeta tan lindo Puso martitos El tipo dijo Voy a crear al hombre Agarró un poco de barro Hice un tipo Y lo largó Y lo largó por la pradera El tipo estaba contento Imaginate Todo un planeta para él solo Corría en bolas Por todos lados Se bañaba en el arroyito desnudo Se despertaba a cualquier hora Los domingos veía TC2000 todo el día Veía fútbol el tipo Tomaba cerveza Nadie le decía nada ¡Feliz! El tipo estaba feliz Dios o no sabemos quién Lo vio tan contento al tipo Dijo Le voy a hacer un regalo Agarró un poquito de barro Y una costillita del tipo Y creó a la mujer Muy bien Hola A ver Dorrego Cuando digo Creó a la mujer La mujer está en que grita Y creó a la mujer Se cagaron todos los machos Sí Eso mismo Hizo el hombre Cuando la vio Gritó así Se terminó todo Se le terminó todo Al tipo No se pudo bañar más en bolas El tipo Ponete una mallita Le decía No te podés Vestiste que vienen Mis amigas Mañana viene mamá ¿Quién? Esa víbora Ah, mirá cómo se ríen Te van a cagar a palo En tu casa El tipo Estaba saturado No podía creer Todo ese universo Que habían creado Para él solo Tenía que compartirlo Con esta cosa Con tetas Tuvo dos opciones Tomarla del cuello A la mujer Y sumergirla En lo más oscuro Del averno No, violencia De género No O Mirarla a los ojos Tomarla a la mano Y sacarla A bailar Bienvenidos Pecadores ¡Buenas noches, Diego! El león es escondido en el calcetón Sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revolver Y va a disparar La policía De los dos días Se tregua Lo abocan por ajuste Que cuente Desde el sargento Que se vacila Represión Por la edad Le ponía a su gente De morir En el león Sánchez Anunció palabras Entre los oficiales Que desconcertados Miraban Y él les dijo Queridos enemigos De siempre Dejo este mundo De dolor Nunca se olviden Que el trato de la gente Va a irse al mar ¡Como al Israel! Panamá Panamá Siento y dolor Sufrimento de un pueblo Que se ahoga y se ahoga en Panamá 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 Siento y dolor Sufrimento de un pueblo Que se ahoga y se ahoga en Panamá Que se ahoga en Panamá La dijo el león Manuel Santos y Sanchez Sanchez La dijo el león Viejo peligro de santemón Manuel Santos y Sanchez El león Manuel Santos y Sanchez El león Esos vencedores señores Bienvenidos a la fiesta Muevanse Que no pueden mover Esto es Así se hace La cadera Esos vencedores venidos Siga la fiesta Tomaste el brazo aquel Aquel que no debías tomar Saliste a caminar Y decidiste irla a buscar Mil veces y una más Cuidaste no volverla a ver La fiesta terminó Ya no puedes tenerte en pie Esta noche es hora de ir en pie Si se cambia el tiempo Pasa poco Y no lo tienes niña Pasa, 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 pásame Un paso más volvamos caminando Revitamos el lugar Lucha de calor En la ciudad Ella me dejó Y todo sigue igual Mil veces y una más Juraste que ibas a crecer Y solo una vez más Creciste hasta no decirme La fiesta terminó Tú no pudiste controlar No importa si uno más La noche me volvió a pecar Esta noche es hora de que empieces Si se cambia el tiempo Pasa poco Y todo tiene su vida Pasa, 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 pásame Pasa, pasa, pásame Paso más volvamos caminando Revitamos el lugar ¡Pasa, pasa, 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 pásame! ¡Pasa, pasa, pasa, pásame! ¡Pasa, pasa, pásame! A ver si sabemos esa parte La noche de calor La noche de calor ¡Pasa, pásame! La noche de calor ¡Pasa, pásame! Y todo sigue igual A ver si se va a volver A ver si te bailas Pero lo que vuelve es La noche de calor Acá hay un nativo, el señor Alexis Mondelo Para quien pide un aplauso Así que la cola al piso, vamos bajando Esto va a explotar tres veces Al piso, al piso, al piso, acá adelante también Atrás también Vamos, vamos, esto tiene que explotar ¡Fuera! Abajo, abajo, abajo de nuevo Abajo, abajo de nuevo, estuvo flojo Abajo, abajo de nuevo Vamos, abajo Abajo, abajo, la cola al piso Ahora le creemos un grito ¡Arriba! Y esta es la última Ahí está Le hacíamos cosquilla a esa nube que se fue ¡Feliz Fernández para todos! ¡Felicidad para todos! ¡Dino abajo! ¡Chau! ¡Que esto explota! ¡Esto fue PESCADUCA! ¡Gracias! ¡Luelaste nego Band! ¡Luelaste nego Band! ¡Chau! 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 ¡Luego aggiarellem! ¡Chau! ¡Que esto explota! ¡Esto es! ¡Que esto explota! Muchas gracias, buenas noches, felicidades para todos Gracias, chau